Vamos con el reportero Agustín Martínez, lo que pasó en la colonia Hacienda Mitras, en Monterrey. Adelante. Licenciada, muy buenas tardes. Un saludo para la gente que nos sintoniza este mediodía de viernes. Tenemos información policiaca, información de inseguridad que se registra para no variar en el sector poniente de la ciudad de Monterrey. Y es que a temprana hora de hoy, un hombre falleció luego de ser acribillado por varios sujetos que lo persiguieron a él en su camioneta. Los sujetos a bordo de dos camionetas también de reciente modelo a lo largo de la avenida Ruiz Cortines, en los límites de las colonias Hacienda Mitras y Valle de Cumbres. En ese lugar quedó sin vida un hombre que ya fue identificado por las autoridades de forma preliminar. Y también se menciona que en el área donde ocurren estos hechos, los peritos localizaron casi 40 casquillos. Es decir, que fue una auténtica lluvia de balas la que enfrentó esta persona, la víctima, quien ha sido identificada, de acuerdo con los datos que proporcionan hasta este momento fuentes policiacas, como Julio César Galindo Medina, él contaba con antecedentes penales por el delito de robo y se desplazaba en una camioneta de reciente modelo, una camioneta BMW X6, año 2018, de color blanco, y la cual no cuenta con reporte de robo o estar involucrada en alguna situación irregular. Este incidente fue reportado en una calle sin salida, precisamente reconocida como primera avenida, a unos 20 metros de la avenida Ruiz Cortines, en su dirección al oriente. Esta circulación fue cerrada durante aproximadamente tres horas para permitir que las autoridades ministeriales analizaran la escena y también fijaran y recolectaran diversos indicios, principalmente casquillos que fueron encontrados sobre la carpeta asfáltica. Todo hace indicar que la víctima, Julio César Galindo, cuando circulaba en su camioneta, fue perseguido por varios sujetos a bordo de dos vehículos más, también dos camionetas se menciona, a lo largo de la avenida Ruiz Cortines, posiblemente desde la avenida Lincoln o Cerro de las Mitras. Él trató de alejarse, aceleró, se introduce a esa calle, primera avenida, sin saber que no había salida, es decir, fue acorralado y fue acribillado. Los casquillos fueron ubicados aproximadamente 20 metros de donde quedó el cuerpo del Auroxiso, sobre el carril de la derecha, en circulación poniente-oriente de la avenida Ruiz Cortines. Cabe señalar que las autoridades establecen, por medio de algunos testigos, que después de cometer el homicidio, uno de los responsables se acercó a la camioneta de la víctima y sustrajo una cartera y también un teléfono celular. Hasta el momento, bueno, pues se llevan a cabo las investigaciones y pues no hay todavía algunos datos que pudieran permitir, pues, identificar o también ubicar a los responsables de este destinato, que cabe señalarlo, vuelve a romper un incidente de esta naturaleza con la tranquilidad que de alguna forma se estaba viviendo durante las últimas horas en aquella zona. Recordamos que el pasado miércoles un hombre fue ultimado en la colonia Cumbre Celit, el lunes por la noche hubo una persecución en Ciudad Solidaridad, en fin, varios incidentes que preocupan a la comunidad y que también prenden las alarmas también entre las autoridades. Gracias, compañero.